de las investigaciones en desarrollo, hablamos en particular del caso de un hombre que lamentablemente se encontraba en un centro de rehabilitación en San Juan Alotenango y murió repentinamente de una manera violenta. Las autoridades luego de darse cuenta de esta noticia deben llevar a cabo una investigación exhaustiva. Para conocer los avances en la misma, ya me acompaña el periodista Marvin García, que está detrás de esta investigación también. Adelante Marvin, cuéntanos más. Muy buenos días. Gracias, compañeros. En Estudios Central es información que tenemos y es que dos personas fueron capturadas, esto en seguimiento a una investigación que mantenía la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron tres dirigencias de allanamiento en San Juan Alotenango y Ciudad Vieja. Esto porque se había reportado de forma violenta el asesinato de un hombre que se encontraba dentro de un centro de rehabilitación ubicado en San Juan Alotenango. Y dándole muerte, se iniciaron con las investigaciones. Se confirmó por parte de las autoridades que se logró la captura de Luis José López Pamal, encargado de el centro de rehabilitación, quien es señalado del delito de asesinato. Además, como parte de este operativo, ellos realizaron un registro en todo el centro de rehabilitación y localizaron algunas evidencias que va a permitir poder fundamentar más o fortalecer las investigaciones de el asesinato de forma violenta de esta persona que se encontraba internado. De acuerdo a las autoridades, han manifestado que de forma ilegal operaba este centro de rehabilitación para personas que tienen problemas con drogas, así como de alcoholismo. Y de tal manera de que dentro de este centro se encontraba también Faustino Cabrera Monroy, quien mantenía una orden vigente en su contra por el delito de responsabilidad de conductores. También fue capturado por la Policía Nacional Civil. Pero en el caso del asesinato de esta persona dentro de la rehabilitación de este centro de rehabilitación, únicamente fue capturado Luis José López Pamal. Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones del caso para poder determinar si hay más personas involucradas en la muerte de esta persona que se encontraba internada. Eso es parte de lo que podemos mencionar y el resultado de estas tres diligencias de allanamiento que realizó el Ministerio Público, Policía Nacional Civil en Ciudad Vieja y San Juan, Alotenango. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García por los detalles. Bueno, es lamentable la situación, la manera en la que este hombre pues estaba buscando solucionar sus problemas de vicio, pues si lamentablemente pues se encuentra la muerte en este centro de rehabilitación. Ya hay dos capturas, como usted observa, que se han dado esta mañana luego de las investigaciones que han llevado los expertos pues de la Policía Nacional Civil, mientras se lleva a cabo otras diligencias para tratar de esclarecer esta misteriosa muerte del hombre que se encontraba tratando de recuperarse, pero lamentablemente no logró salir con vida de esto.